Existen en Rota unas viviendas características, son las casas que trascalan, donde todas las puertas y ventanas dan al patio y comunican a dos calles. Estas viviendas, también denominadas casas Callejón, tienen dos puertas que comunican con dos calles diferentes y que actualmente permanecen cerradas por la noche y abiertas durante todo el día. Bueno, pues nos hemos acercado al centro de Rota, exactamente al número 8 de la calle Prín, está en todo el centro y hemos conocido aquí a doña Luisa. Hola, buenos días. Ella muy amablemente se ha prestado para enseñarnos una de estas casas tan importantes. Es preciosa, Luisa. Sí, estoy muy pendiente de ellas, siempre estoy... Bueno, mis favoritos son las flores, que me gustan mucho y por eso tengo tantas flores. Que aparte de ser una casa trascalada, tiene un patio precioso, que aquí podemos ver, que como ella dice, la llevará mucho tiempo. Bueno, cuénteme, ¿usted vive aquí sola o tiene más vecinos? No, aquí en este patio hay tres vecinos. Bueno, y esta casa tan impresionante que se lo dejaron sus padres. Vivo aquí desde que nací, vivo en la casa, aquí me he criado, aquí me casé, he criado a mis hijos y ya mis hijos se han casado y aquí sigo yo viviendo. He enterado por ahí que usted se ha presentado a un concurso de patios, ¿no? Sí, llevamos tres años. ¿Tres años? Tres, un año que ha habido concurso de patios, lo he presentado. Este año lo pensaba, pero me obligaron y... Porque ya como mi marido había faltado, este año no tenía yo ganas. Pero me dijeron que no, que lo presentara, que estaba muy bonito, que lo presentamos y ganó el primer premio. Ha ganado el primer premio de patios. Bueno, pues con esto ya el año que viene se presentará otra vez, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si podemos. Vale, gracias, pues muchas gracias, Luisa. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Estas casas se han ido remodelando para adaptarse a las necesidades actuales y es por ello que disfrutamos de unas casas encaladas en blanco, dando calidez y luminosidad con un interesante efecto de luces y sombras. Desafortunadamente, estas viviendas, que forman parte de nuestro patrimonio cultural, se están perdiendo y no se les da la importancia que requieren. Así que hemos hecho este pequeño recorrido para mostrarles la agradable visita a una de las pocas casas que se mantienen en la actualidad. Aquí terminamos la visita de hoy. Recordamos que entramos por la calle Prín número 8 y vamos a salir ahora por la calle Mina número 19. Prín número 8 y vamos a salir ahora por la calle Prín número 9.